Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y si tiene gusto nos puede encontrar también a través del Facebook en las redes sociales, si pone usted Puebla de mis recuerdos en su Facebook, ahí le va a aparecer, le puede dar me gusta y puede estar enterado de cómo se van apareciendo los programas a través del canal 26.1 de este sistema estatal de telecomunicaciones. De Puebla a Puebla de mis recuerdos. Claro. Oiga, vamos a platicar de una poblana, yo creo que internacional. Por la carrera que llegó a hacer en el cine, Marilena Velasco. Mira, primero la famosa India María. Claro. Primero, yo creo que ya cuando se conoció internacionalmente fue a través del programa de Raúl Velasco. Yo creo que fue lo que la proyectó inmediatamente, porque el programa de Raúl Velasco era intercontinental, entonces ya se veía en otros lugares y se veía ya la India María por todos lados. Sí, aunque hay que decir que Marilena Velasco empieza como bailarina. Era bailarina. Es una bailarina profesional. Cómo no, cómo no, claro que sí. Y formaba parte del ballet y hacía presentaciones en el Blanquita. Claro, en el Blanquita. Y además era esposa de un actor muy conocido que se llamaba Julián de Meriche. Claro, claro. Era un actor, ¿te has de acordar de él, Gustavo, de Julián de Meriche? ¿Te acuerdas de Julián de Meriche? Sí, más o menos. Era un actor que tenía como el doble de edad de Marilena Velasco, la India María. Claro. Poblana muy distinguida, ¿no? Distinguidísima. Ahorita que dices que fue bailarina, pues ahora me explico los giros que hacía con Raúl Velasco, ¿verdad? Que la veíamos casi domingo a domingo. Claro. Y fíjate, muchas personas esperaban el domingo, el ratito de la India María, para ver el programa. Porque le ponía unas corretizas a su güero, le aventaba naranjas y lo andaba correteando. Sí, sí, no, 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 muy simpática. Sí, sí, sí. Con una vis cómica que se le daba muy natural. Claro. ¿Verdad? Y luego las películas, ¿no? Y luego las películas que tú escucharías. Una película de la India María es un churro. ¿No? No. Están muy bien hechas. Tenían su mensaje. Mira, además era guionista, productora, directora, microfonista. Todo hacía. Hacía todo en las películas la India María. Era sensacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, creo que poco se le reconoció en Puebla, por lo menos en la ciudad. Bueno, sabías que era un artista de la tele, del cine y esto, pero no era como cercana. No se sabía. No se sabía que era poblano. Claro, poco sabía. Poco sabía. Igual que Clavillazo, por ejemplo. Igual, igual, poco sabían. Poco sabían que había nacido en el estado de Puebla, pues. Claro. Del único que sí sabíamos era de Capulina. Es decir, sabíamos que era de Chignahuapan, Puebla. Claro. Que era poblanísimo. Oigan, hay otra mujer que es ahora muy actual. Ella trabaja en la universidad, en la Benemérita Universidad. Y es la doctora Lilia Cedillo Ramírez. La doctora Lilia es una investigadora y es directora del Centro de Detección Biomolecular, que ahora tiene mucho que ver con estas pruebas y exámenes de COVID. Desde luego. Que están realizando en la universidad. Desde luego, desde luego. Y tengo entendido que esta doctora Cedillo es una eminencia. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, no estaba enterado hasta que me platicaste de ella. Yo no sabía más. Ella participa en estas investigaciones que se están llevando a cabo. Realiza las pruebas de COVID para estudiantes y maestros de la universidad. Y es directora, le digo, de este Centro Biomolecular. Sí. Que ha de saber que en la UAP hay laboratorios de primer nivel, ¿eh? Unos laboratorios de primer mundo para estas cosas de investigación. Claro, claro, debe ser. Y al frente de esta área está la doctora. Sí. La doctora Lilia. Pero es que la estamos reconociendo, pues. Estamos haciendo una mención en esta pueblo, en mis recuerdos, que platicamos de mujeres. De mujeres poblanas. Desde luego, desde luego. Sí, viene a ser, viene a resultar en la actualidad una investigadora muy, muy importante en la vida de Puebla. Claro. Y en la vida de México. Sí, sí. ¿Verdad? Por este tema que está importando en este momento. Claro, claro, claro. Oiga, y un personaje muy conocido también, Gustavo, en el periodismo de Puebla, de la ciudad, pues es Pilar Bravo. Ajá. Su voz mil veces escuchada en avances, en últimas noticias, en reportajes. Y, bueno, pues pocas personas le conocen la cara a Pilar porque es una mujer de radio. De radio. ¿No? Yo te voy a decir, yo creo que Pilar Bravo es uno de los dos grandes pilares de Enrique Montero Ponce. Es tu redacción. Sí, uno de los, sobre la persona que descansó Enrique Montero Ponce, el otro Pilar viene más adelante. Sí, sí. Pero yo creo que esta periodista es uno de los dos pilares de Enrique Montero Ponce en esta chamba que ha ejercido durante cuantísimos años. Sí, sí. Una periodista auténticamente profesional. A Pilar ya no ejerce el oficio, no aprende el oficio en la chamba, sino va a la universidad, estudia periodismo y después se mete al trabajo. Claro. Además, bueno, pues maestra de cualquier cantidad de periodistas, ahora algunos directores de medios. Claro, claro. Algunos jefes de información. Claro. Algunas dependencias, etcétera. Sí. Tienen que ver con el trabajo y el cariño que, bueno, Pilar es fuerte para el trabajo. Sí, pero además... Y le aprendieron. Eso. Pero además una persona muy disciplinada. Y generosa. Que en ese oficio es indispensable. Claro. Es indispensable ser disciplinado, ¿no? Sí, sí, sí. Y Pilar siempre, siempre así, profesional, dedicada a su chamba seria, trabajadora a morir, muy importante en la vida de Enrique Montero Ponce. Y en la vida de la radio, en Puebla. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, claro. Oiga, usted conocerá también la voz, don Gustavo, de Irma Sánchez. Sí, sí, sí. Puebla cuenta con una asociación de mujeres periodistas muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Que además de periodistas han incursionado también en la historia. Yo tengo algunos libros de ellas. Y, bueno, usted sabe más de... De Irma. De Irma. Es que Irma, decíamos, es la otra columna que sostiene durante muchos años Enrique Montero Ponce. El noticiero de... Enrique Montero Ponce no podía haber trabajado como trabajaba si no fuera por la ayuda de estas dos mujeres. Verdaderamente sensacionales en su trabajo, en su responsabilidad, en su profesionalismo. De estas dos mujeres. Irma Sánchez Meneses. Irma Sánchez, Pilar Bravo. Y Pilar Bravo. Bueno, y también podemos mencionar a Hilda Luisa. Sí, colaboradora. A Silvia de Julián. Sí, sí, colaboradora. Prácticamente toda su redacción era mujeres. Sí, claro. Y en los deportes, bueno, pues estaba el profesor Palau y estaba Isaac. Pero la base de la redacción, pues eran mujeres. Sí. Díganme otro. A lo mejor Valerio, pero bueno, Valerio. Valerio ya muchos años después. Llega después. Muchos años después, claro. Pero sí, Irma Sánchez, casada con el abogado Luis Cubillas, que por muchos años estuvo en el registro civil. Cómo no, sí, 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 sí. Ahí lo veía yo, trabajando como director, ¿no?, del registro. Sí, pero una persona, Irma Sánchez Meneses, una persona indispensable en el éxito radiofónico de Enrique Montero Ponce. Sí, claro. Indispensable. No podría haber sido Enrique Montero Ponce tan exitoso sin la ayuda de estas dos mujeres. Sí. Básicamente, de Pilar y de Irma. Sus dos pilares, sus dos sostenes. Sí, sí, sí. Y es un trabajo, bueno, pues ya sabes, el periodismo, un trabajo del diario y que requiere de mucha disciplina. Claro. Claro, claro. La que tuvo una disciplina y una educación, que a mí me sorprende porque tuvo un papá ejemplar y fuera de serie, creo yo. Le voy a enseñar una fotografía. La tenemos aquí en la mesa, mire. Si se acerca, la va a ver. Es un set de filmación que ahorita Don Gustavo nos va a platicar. Y en esta fotografía, bueno, pues aparecen varias personas, mire. Ahí está un cuadro de actores, pero también aparece aquí dos niños. Esta señorita, cara como de quién le ve. Cara como de niña. ¿Será? ¿Será una niña? Pues por la coleta y el tocar que trae en la cabeza, seguro. Yo creo que sí, ¿verdad? A mi camacho. Ah, mira. Esta foto que Don Gustavo nos hizo favor de facilitar, ¿no? Una maravillosa foto que fue tomada en el Museo Bello durante el rodaje de una película que se hizo para promocionar precisamente el Museo Bello y en la que la niña Amica Macho participó por su papá. O sea, su papá en este proyecto de promocionar el Museo Bello hace participar a su hija. Y este pequeño también en la que los hace hacer el papel de dos angelitos que bajan a la tierra y entonces llegan al Museo Bello y se introducen a él sin permiso. Entonces los empiezan a perseguir el conserje que es el papá, el capitán Carlos Camacho. Y bueno, la cámara en 1973 recorre el Museo Bello persiguiendo a estos pequeños. Y bueno, ahí vimos a esta pequeña, en esta foto, participar en esa película. Y bueno, es el tributo que le hacemos a esta pequeña niña que después se convertiría en una protectora de animales en el trabajo que le tocó hacer desde muy pequeña en el zoológico de Africam. Claro. Importantísima suerte. Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, a ella le toca ponerse al frente siendo una adolescente prácticamente. Siendo una jovencita, tiene un mérito importantísimo. Sobrevive Africam Safari gracias al trabajo de esta muchacha, coordinando a sus hermanos, ¿no? Coordinando todas las actividades de ellos en este zoológico que es tan importante para la vida turística de pueblo. Sí, sí, de todo el estado. Sí, claro. Es un atractivo turístico más de la ciudad. Claro. Porque hay muchas personas que visitan Puebla, pero solo vienen al zoológico. Solo visitan el zoológico y se van. Así es. Así las cosas. Los que ya nos vamos también somos nosotros. Vámonos, vámonos, vámonos. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias Gustavo, Enrique. No, ustedes, un gusto estar con nosotros. Gracias, igualmente. Gracias. Y a usted lo espero la próxima semana en esta Puebla en mis recuerdos. Verá que le va a gustar. Hasta entonces. Sí, porque como te decía, venga María. Gracias por ver el video.